El número de homicidios aumentó a 2.247 por situaciones violentas asociadas a hechos delictivos durante el 2015, según reportó INEI. Esa cifra eleva la tasa a 7.2 asesinatos por cada 100.000 habitantes, frente a los 6.7 reportados durante el 2014. Las provincias con el mayor número de muertes son Lima, con 443, en Callao con 154, Trujillo con 135, Arequipa 57, entre otros. En el caso de Lima Metropolitana, los tres distritos que concentran el mayor número de asesinatos son Cercado del Callao, con 77 muertes, San Juan de Lurigancho con 49 y San Martín de Porres con 42.